Ellos salieron de Cuba con una sola idea en su mente, y era llegar hasta los Estados Unidos y así poder cumplir y ajustarse también a lo que es la ley del ajuste cubano. Sin embargo, el camino que han tenido que vivir ha sido más que tortuoso para llegar aquí a Costa Rica, donde incluso ustedes lo pueden ver en imágenes de mi compañero Pedro Cordero, están viviendo en tiendas de acampar a un lado de la calle. ¿Por qué? Porque les están diciendo aquí en el sector de Paso Canoas que al lado de la carretera principal estorban, se ven mal, entonces los han movido aquí a un costado de la escuela de Paso Canoas. ¿Por qué no están dentro de la escuela? Porque adentro hay un grupo de africanos, también inmigrantes indocumentados que están albergados en este momento ahí en la escuela. Ellos tienen que convivir prácticamente aquí en la calle, tender su ropa a un lado del marco, como ustedes también lo pueden ver, ahí tienden ropa, cuando llueve es prácticamente mojarse y el contraste, más que inhumano que se vive, es que si vemos un poco más hacia la izquierda, hacia el centro de la plaza de deportes aquí en Paso Canoas, pues está ese montón de basura, hay sopilotis incluso que llegan a picar la basura, así que ustedes pueden imaginarse el despliegue, el cansancio, el estrés también que se vive aquí de parte de los cubanos que están en Paso Canoas a la espera de una solución. Conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Nosotros somos de Matanza, de Matanza, de Cuba, la provincia de Matanza, municipio de Matanza. Nosotros salimos desde Quito el 5, desde Cuba el 5 y desde Quito el 8. Hacemos toda la travesía por Colombia, por Panamá, llegar aquí a esperar a ver a que nos dejen seguir. Usted me dice que están desde el 18 de octubre aquí en la calle. Nosotros aquí llegamos aquí, estamos en la calle, bueno, aquí, a que, a como se pueda. ¿Cómo hacen para comer, para asearse, para dormir? No, para asearnos, ahí la llora terminan, pagar un peso y nos bañamos. Y o si no, a veces nos dan agua y en la misma calle con ropa nos bañamos y eso, a como se pueda ir saliendo. Y ahí sí hay un grupo importante de cubanos que están en albergues. En el caso de ustedes, ¿por qué todavía no? La mayoría, pues estamos esperando que ella, pues ella va ubicando y nos va transportando para allá. Porque nosotros... Por grupo. Los de 18, ¿cómo es el último grupo? Los últimos grupos. El último grupo que se... Ustedes estaban más al lado de la calle y los tiraron prácticamente aquí a... Nosotros estábamos allá en la calzada aquella, en la carretera aquella y ayer nos dijeron, la policía, que nos teníamos que dirigir hacia aquí hasta el placer este. ¿Y por qué? Aquí es para... No sabemos. No, sí, uno a veces se siente un poco mal, pero he tenido que esperar, yo pienso que hoy ya se resuelva la situación. Que hoy me dio el samba conducto porque mi pasaporte, en mi caso, en la lancha de Colombia, la travesía de Colombia, se cayó a mar. Y ellos no paran a recoger bolsos, no paran, lo dejan ahí botado, no puede... Y eso se me ha dificultado un poco yo seguir adelante. Tengo que esperar un samba conducto del consulado, que debe llegarlo ahí. Entonces las personas que venían conmigo sí siguieron adelante y me están esperando en un albergue, yo he tenido que esperar solo aquí. ¿Cuánto se complica ese viaje? ¿Qué tan complicado se hacer ese viaje de Cuba, todo lo que ustedes han vivido? Si nos puede explicar un poco. Es una travesía dura, muy dura. Aquí en Costa Rica es donde ya más o menos se siente mejor, porque las personas te ayudan, te traen comida, las iglesias te ayudan, pero lo que es Colombia, esos lugares, te estafan, te quitan dinero, pasa mucho trabajo, mucho trabajo pasa para llegar aquí. Y también vamos a ver unas imágenes muy impactantes. Se trata de un sector conocido como La Loma, que es un paso fronterizo entre Colombia y Panamá. Ahí incluso comentan los mismos cubanos que varias personas han muerto, infartadas al tratar de subir esa empinada cuesta y luego un descenso que es bastante complicado. Precisamente nos facilitaron el video que pasamos a ver a continuación para que ustedes vean un poco parte de esta odisea y esta aventura que han tenido que pasar los cubanos aquí hasta llegar a Costa Rica en búsqueda de su sueño americano de llegar hasta los Estados Unidos. Muchachos, saludos, saludos, saludos a la cámara, el Discovery Channel Cháner, Cháner, Discovery, Cháner. Yo no sé si será Cháner o Cháner, pero vamos a salir, vamos a salir. Casi, casi, casi estamos allá. Y si usted piensa que esa loma es complicada, imagínese lo que es tener que ver un bebé que se muere ahogado en el mar o también ver a su madre y suicidarse en Panamá. Esas son parte de las anécdotas que también se viven en este complicado viaje que hacen los cubanos desde Cuba hasta los Estados Unidos. Una madre que pierde su hijo en una lancha en Panamá y luego al llegar ya a suelo, panameño pues decide suicidarse. Parte de las anécdotas también, extorsiones, violaciones y demás que tienen que sufrir de parte de los coyotes, principalmente en suelo colombiano. Hay una que fue que impactó bastante, fue la de la muchacha que se le cae a la niña del bote, se le ahoga a la niña y ella llegando a Panamá salcó por la depresión que tenía por la hija de ella. Hubo también otra que unos muchachos no quisieron pagar en el momento en que llegaron a la loma y le dieron un tiro así nomás. Entonces eso sirvió como para bien, como para asustar a los demás. Claro, y así las otras personas tuvieran que pagar el dinero que tenían. Hubo también otra anécdota también de unas muchachas que ellas cuando llegaron a Medellín se bajaron del bus y entonces según ellos tenían los contactos, le dijeron móntate aquí en este taxi que este taxi te va a llevar a supuestamente a donde estaban los coyotes. Pero bueno, a esas personas las montaron, no fueron dos muchachas, fueron un grupo como de nueve personas, que ahí también habían niños, habían dos niños. Y los subieron por un departamento y ahí la cogieron a las muchachas, la violaron, le metieron la mano dentro de la vulva para ver si traían dinero en el resto. Explíquenos un poco el tema de la loma también para que la gente vea este paso por esa montaña para llegar a Panamá. Sí, la loma es, como decir eso, en vez de ir subiendo para el cielo, ir subiendo para el infierno. Por el hecho de que es una loma bien empinada, al momento que tú llegas, como tú no sabes nada, tú piensas, ya estamos aquí en Panamá. Entonces no, ahí hay otras personas más que se dedican al coyotismo. Que ellos, digamos, te dicen, no, yo sé por dónde es la loma porque por allá arriba hay unos retenes de policía, que allá arriba te van a coger si te vas solo. Entonces ellos te piden X cantidad de dinero, que a veces es difícil tener esa cantidad de dinero porque ya uno va con la ADC diciendo, bueno, llego a Panamá, pido otra vez dinero a la Wetter Junior. Pero no, entonces ahí tienes que pagarle a esos coyotes. Al momento que tú no le pagas a esos coyotes, ellos te dan un golpe, te asaltan para ver si traes dinero. Al momento de que tú le pagas al coyote, ellos te llevan por una loma, pero, Dios mío, eso es lo más empinado que tú puedas haber visto. Y al momento de bajar es más difícil todavía. Ahí hay personas que se han quedado muertas, muertas porque no han podido subir la loma, porque, digamos, se infartan. Porque aquí no solamente cruzan personas jóvenes, cruzan niños, cruzan ancianos. Y ahora nos vinimos para otro sector aquí de la zona sur, específicamente en la Escuela de la Cuesta, donde se ambientó todo un albergue para los cubanos que están aquí a la espera de resolver su situación y continuar hacia los Estados Unidos. Conmigo se encuentra, precisamente, Belkis López. Doña Belkis, muy buenos días. Explícanos primero un poquito cómo se vive aquí en esta Escuela de la Cuesta, cuántos días llevan y cómo han visto la situación de ustedes. Bueno, aquí en la Cuesta llevamos desde el día 9, alrededor de 15 días. La escuela se ambientó para recibirnos. De hecho, no hemos tenido ninguna situación. Todos estamos muy contentos, muy agradecidos al pueblo costalicense por todo lo que ha hecho por nosotros. Tenemos un techo, tenemos desayuno, almuerzo, comida, que es válido reconocer el esfuerzo que ustedes han hecho para nosotros. De hecho, tenemos un cubículo que es solamente para los niños. Si gusta, pasemos. Más bien, Belkis, para que usted nos explique un poco, aquí, cómo es que se han organizado ustedes también con el tema de los niños. Vamos a irme para acá para que mi compañero Pedro pueda hacer las imágenes mientras usted nos va explicando. Ya, aquí duermen la mayoría de los niños. Tenemos siete niños, dos niñas y los demás varones. Oscilan entre 12 años y hasta 10, que es el mayorcito que es acá, pero todos ellos se portan muy bien con sus mamás. Comen lo que se les da, no son niños majaderos tampoco. Entonces, bueno, tenemos otros niños, dos niños más en el otro cubículo que están solamente con sus papás. También se hizo un baño, nada más que para los niños, para que no entren a los baños de los mayores. Y así, bueno, hemos ido tratando de organizar nuestra convivencia. Ya somos una familia, nada que ver que nos conocimos ayer ni hace dos días. Ya prácticamente todos somos una familia, nos ayudamos y tratamos, bueno, de que el día pasarlo lo mejor posible. Bueno, ¿cuánto se complica, para que la gente también entre un poquito en la razón de que uno a veces no lo dimensiona tanto, pasar toda esa travesía que hacen ustedes con niños también, qué tan complicado es? Sí, es bien complicado. Principalmente la selva colombiana, la parte colombiana es bien complicado para nosotros, fue bien complicado para nosotros. Unos tuvimos suerte y no pasó nada, otros no tuvieron tanta suerte como nosotros y sí ocurrieron hechos bastante graves. Pero bueno, gracias a Dios todos estamos aquí y con la ayuda de este pueblo sabemos que vamos a salir adelante y que vamos a lograr nuestro sueño, ¿no? Que es llegar a Estados Unidos. Si gusta, Doña Bel, que vamos saliendo para que también nos explique un poco cómo se está organizando ustedes aquí. Ya estamos abandonando en este momento el aula que es para el albergue de niños y por aquí ya es básicamente de adultos. ¿Me comenta usted, Doña Bel? Sí, ya todas las demás aulas son de adultos, nos hemos ido organizando por aulas, por ejemplo, en lo que es la comida, desayuno, almuerzo y comida y limpieza de los baños y de todas las áreas por aulas. O sea, un día le toca al aula dos, a las cuatro, a las cinco, así sucesivamente por día. Y cada cual hace su comida, se han vuelto hasta cocinero los que no saben cocinar, pero bueno, así nos organizamos y hasta ahora no hemos tenido ninguna situación. ¿Ustedes básicamente llegan a conocerse aquí en Costa Rica y se hacen prácticamente ya una familia? Sí, ya prácticamente aquí nos conocimos todos y todos somos una familia. Aquí es mi familia, mi esposo, mi nuera, mi hija. Ella es su hija. Mi nuera. Su nuera y aquí también está su esposo. ¿Ustedes duermen aquí? Sí, nosotros sí, vinimos la familia completa, somos seis. Y entonces mis tres hijos, con mi esposo y mi nuera. ¿Y cómo vieron el tema de la Navidad también? Me imagino que ustedes no lo tenían presupuestado pasar Navidad aquí, me imagino que ya tenían presupuestado estar en Estados Unidos. Ya, pero gracias, ya digo, a la humanidad de muchas personas de aquí, de este pueblo que nos ha servido muy bien, nos hicieron algunos donativos y pudimos comer la carnita de puerco como estamos acostumbrados, la yuca y todo lo que... No en grandes cantidades, pero bueno, cada uno cogió su pedacito. ¿Como en casa, doña Belkis, aquí en Costa Rica? Como en casa, como en casa, aquí en Costa Rica, es verdad. Es verdad que como en casa. Ellos, la verdad es que no tenemos quejas del pueblo de Costa Rica, ninguno, para nada. Muy amable, doña Belkis. La dejamos y muchas gracias por la explicación. Y así como ustedes lo vieron, parte de las vivencias también que viven los cubanos aquí, que dicen sentirse como en casa, en suelo costarricense. Otro tema que ellos también buscan, y vamos a pasar a ver la información, es la ley del ajuste cubano, que es básicamente en lo que ellos se amparan para llegar hacia los Estados Unidos. Pero ¿en qué consiste? Lo vemos en la siguiente nota. La ley de ajuste cubano se estableció el 2 de noviembre de 1966, fecha en que el presidente Johnson firmó esta ley de ajuste cubano, que establece que cualquier extranjero nativo o ciudadano cubano, que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra de Estados Unidos después del 1 de enero de 1959 y que haya estado presente físicamente al menos durante dos años, puede ser ajustado por el fiscal general a su discreción y conforme a las regulaciones que pueda prescribir al ADE extranjero, admitido legalmente para residir permanentemente. Es decir, la ley de ajuste cubano establece que cualquier cubano que llegue a territorio norteamericano, sin reparar en formas y métodos empleados para ello, que viva allí durante dos años, puede recibir del fiscal general la condición de residente permanente en Estados Unidos. Además, esta ley permite a los cubanos al llegar a los Estados Unidos recibir de forma inmediata y automática un permiso de trabajo, prescindir de la prestación de una declaración jurada de manutención para recibir su residencia legal, así como obtener un número de seguridad social, beneficios públicos de alimentación y alojamiento, ajustar su situación migratoria sin necesidad de ir a su país de origen a recibirla, como ocurre con solicitantes de otras nacionalidades. Además, no se necesitarían abogados ni incurrir en gastos para obtener el beneficio de la residencia permanente. Sin embargo, esta ley ha recibido crítica ya que, según se estima, los propios servicios oficiales de radio y televisión, cuya programación anticubana es financiada y controlada por las autoridades estadounidenses, han servido de aliento a la inmigración ilegal de la isla. Han presentado incluso brutales y asesinos secuestradores de embarcaciones y aeronaves como héroes y ocultan los peligros reales que acechan a aquellos que viajan a Estados Unidos en frágiles embarcaciones, tal y como lo han vivido los cubanos que han tenido que viajar gracias a los coyotes en sectores como Colombia y Ecuador, donde incluso muchos han perdido la vida y otros han gastado grandes sumas de dinero por estarles pagando a ellos. Incluso desde la isla cubana están denunciando públicamente lo que ellos consideran la ley de la muerte y afirman que sobre las autoridades de Estados Unidos recaerá enteramente la responsabilidad de que a lo largo de más de tres décadas hayan perecido o corran todavía el peligro de perder sus vidas numerosos seres humanos, incluso niños que son incitados a cometer tales aventuras como consecuencias de una política que consideran asesina, carente de toda ética y sentido humano. Bien, ya ustedes escucharon los testimonios, vieron las historias, saquen ustedes también sus propias conclusiones porque los cubanos buscan ese sueño americano, llegar hasta los Estados Unidos, pero de momento, al menos aquí en el sector de Paso Canoas, el paso fronterizo para ellos se encuentra cerrado. Los que ya se quedaron en Panamá, pues ahí tendrán que permanecer a la espera de que haya una mayor apertura de parte de los gobiernos centroamericanos. Los que están en Costa Rica a esperar qué es lo que pueda suceder con Nicaragua si abre fronteras, si no abre fronteras, si se puede llegar a Guatemala o a Honduras y de ahí caminando hasta México para llegar hasta los Estados Unidos y acogerse a esa ley de ajuste cubano. De momento, pues es un ambiente de incertidumbre, de estrés también para todos los cubanos que se encuentran aquí en este sector de la zona sur. Los que están en Paso Canoas, perdón, en Panamá, pues a esperar en esos albergues y los de aquí de Costa Rica a esperar que se solidaricen los demás países centroamericanos para poder llegar a ese tan ansiado sueño americano.